Más ganado desde Valle, ahí está la llegada, esa cabaña de ganado vacuno, desde la capital del Valle de Cabo Erriga. Feria que entra ya en un punto importante, con la mayoría del ganado ya, en esas parcelas, en el recinto ferial de la localidad, el ganado entrando, bienvenidos a esta cita anual de la ganadería y de la vida cantaural, el mundo rural, con Cabo Erriga, con Valle en su capital, como protagonista, la llegada del más ganado, bienvenidos a la premia anual de Valle.